Esta canción lo dedico para todos los niños de nuestro Ecuador. Soy Sisa Tokisa. Cada mañana es un cambio, sola sin padres ni amor, sin palabras te recorres de alegría y dolor. Pequena mía, siempre llorando, porque la vida no es permitido. Andar perdida, cuantos problemas. Ay, Padre mío, bendición quiero. Un buen camino de alegría en mi corazón. No me abandoné. Cada mañana recorres, buscando el pan para el día. Camino duro existe, qué oscuridad. Abre las puertas, amigo. Necesitamos de ti. Esta pobreza nos mata tanto dolor. Amigo mío, sáquelo de aquí. Años sufriendo, qué sentimiento. Dale la mano, donde hay amor. Pequenía mía, ama wakaitú. Ya kitimi, sintika osaida. Maki kushundi, pequenía mía. Amigo mío, pobres de esperar. Pobres de esperar. Pequeña mía. Pequeña mía. Pequeña mía.